Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Edinson Jampasicuro y en esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial para todas las personas que están viendo este video Feliz Año Nuevo 2023 Este año nuevo que ya se viene con todo y que yo puedo decir por mi parte que estoy preparado con mi calendario Que recién lo conseguí ayer, de verdad casi que me quedo sin calendario Y también quiero desearles los mejores éxitos, desearles mucha felicidad, mucha alegría y sobre todo mucha salud Que es lo más importante, tanto para ustedes como para todas las personas que los acompañan día a día Y todas aquellas personas que llevamos bien, bien, bien profundo en nuestro corazón También quiero compartirles algo Una gran persona me escribió y me aconsejó que este día es un día muy importante, muy especial Sobre todo para hacer un recuento de todo lo vivido en el año 2022 Y sobre todo para darte cuenta de todas aquellas experiencias que marcaron tu vida De todos aquellos momentos que te permitieron crecer Aquellos momentos que te hicieron replantearte el motivo de existir Y para mí, sin duda alguna, el año 2022 ha sido el año de la gorrita Esta bonita gorrita que más o menos lo compré por marzo o abril Y que me ha acompañado en todas las aventuras que pueden ver ahí atrás Y que he tenido en el año que ya se nos fue También les aconsejaría eso Por ejemplo, imprimir, imprimir todas las fotos que tengas Y pegarlas en ya sea tu cuarto, ya sea tu sala O en este caso yo también lo que hago es imprimirlo y pegarlo en mi almanaque En mi calendario Por ejemplo, las fotos que ven aquí son las fotos del año 2022 Pero aquí en mi calendario lo llené de fotos del 2021 O sea, yo vivía el año 2022 acompañándome de todos mis recuerdos del año 2021 Pero también en cada mes que pasaba Imprimía mis fotos y los nuevos recuerdos del año 2022 Que ya se iban quedando y haciendo parte de mi vida Entonces, eso era lo que quería comentarles y decirles en este video Recordar es volver a vivir Porque siempre hay una sonrisa Siempre hay un motivo para volver a sonreír Y no, recordar es volver a vivir Pero vivir es volver a existir Así que hasta aquí este video con la buena salsita De verdad, esa canción que a mí me encanta mucho En serio, se la recomiendo Hechizo de Luna, una muy buena canción Y así empezamos este año con todo Mi nombre es Edinson Jan Paz y Kuro Nos vemos en el próximo video Salud, paz y felicidad Seamos felices Porque ser feliz Es gratis